Soy estudiante, soy de artes, pero por otro lado también me gusta mucho esto de la resina, que ha sido como un pasatiempo, trabajo también. Mi emprendimiento se enfoca en encapsular cosas naturales principalmente. Entonces hay desde collares, anillos, joyería, llaveritos, y a veces combino tanto las cosas naturales como con otras cosas de metal o así. Ella es Mailin Gamboa Gamboa, una joven emprendedora, quien realiza hermosos trabajos en resina, haciendo cápsulas con diferentes materiales naturales como piedras, flores y otros. Ella hace variedad de artículos, desde collares, anillos, llaveros y demás, todo lo que usted quiera. Para cada uno de esos artículos ella se toma el tiempo, porque requieren de mucha paciencia y cuidado para que queden perfectos. Tiene tres años de dedicarse a ese tipo de trabajos y lo hace de manera empírica. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué les puedo enseñar por acá? Este llaverito, para alguien que le guste andar en bicicleta, es una bicicleta de metal y también yo la encapsulo con piedritas y matitas reales. Todo lo que son las plantas, las flores, yo las recolecto y yo también las seco. Entonces es un proceso hecho desde cero, cada uno a mano, minuciosamente. Por ejemplo, lo que es joyería, podemos ver como las flores, yo trabajo en cobre o acero, entonces igual cada una de ellas es hecha a mano y todas son diferentes. Por eso es que son como muy bonitas, digo yo. ¿Cuánto se tarda en hacer todo este proceso? Varía mucho, pero en la resina tarda en estar tal vez en dos días secas, pero hay productos que llevan varios días de trabajo, entonces sí es lerdo. Por ejemplo, hay piezas que yo las decoro con palitos de dientes, entonces sí es un proceso muy minucioso, pero que me ha gustado bastante. Ya tengo como tres años, más o menos, de trabajar con la resina. ¿Dónde aprendió la técnica? Solas, traveseando. Maylin tiene 26 años de edad, es vecina del jardín en Pérez Celedón, es estudiante de artes plásticas y diseño gráfico. Son piezas que llevan su diseño, yo trato de que, además de que sean bonitas, se vean bonitas estéticamente, que lleven composiciones bonitas. Bueno, con tanto detalle, ¿cuánto más o menos oscilan estos montos? Hay, por ejemplo, lo que son llaveros, salen en 2.000 cada llaverito, son precios cómodos, los collares van desde 4.000, ya si son más finitos, no se le habrá 2.000, ya los jueguitos pueden valer alrededor de 10, 8, anillos en 3.000. ¿Muy personalizados también se pueden hacer? También hago trabajos personalizados, exactamente. Por ejemplo, lo que son los buquets de las novias, a veces me han pedido, ya con las florcitas secas, y yo les he hecho tal vez joyería con los buquets. Entonces son cosas que son muy bonitas para mí hacerlas, y la verdad es que yo lo disfruto mucho. Mayam-resina, así lo encuentran en Instagram. Mi página se llama Mayamresina, está en Instagram, aparece de esa manera, por aquí está también el contacto, también está mi número de teléfono, el 85979733. Yo puedo hacer entregas personales o por correos, se trae un trabajo personalizado, como con fotos, cosas que quieran encapsular, recuerdos, entonces mi trabajo es muy extenso en ese sentido, y también es muy minucioso. Varidad de productos elaborados a su gusto, hace esta joven emprendedora. Gracias. 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 Gracias.